Bienvenidos a Caras del Éxito, el podcast oficial de Merit Student Review, una revista estudiantil. Un podcast creado por estudiantes para estudiantes, donde conectamos a los líderes de mañana con los desafíos de hoy desde un punto de vista hispano. Bienvenidos a todos a otro episodio más de Caras del Éxito. Este es un podcast de la Escuela de Negocios de BYU y es un podcast de estudiantes para estudiantes, donde presentamos los problemas del día de hoy y también les presentamos los líderes del mañana. El día de hoy en nuestro estudio tenemos a Amanda Galán, una estudiante internacional de Ecuador, cuyos estudios, investigación, están ayudando a muchos aspectos de lo que es la cultura hispana. Y, en fin, qué mejor persona que entrevistarla, alguien que comparte una clase con ella. Pero, bueno, Amanda, gracias por venir. Oh, gracias. Muchas gracias por invitarme. Es un honor y a veces me siento, no sé si soy el futuro, ojalá sea la futura líder del mañana, pero creo que a veces eso es un poco intimidante. Pero, bueno, I can roll with it. No, queda bien, queda bien y créeme, yo me quedo sorprendido. Y van a ver ustedes, las personas que nos están escuchando, ¿por qué digo cuando yo me quedo sorprendido, perplejo, al ver toda esa investigación que está haciendo Amanda? Pero, bueno, Amanda, cuente un poco más de dónde eres, sé que eres de Ecuador, pero específicamente de qué parte. Sí, es un poco complicado porque en nuestra familia nos mudamos mucho durante mucho tiempo. Entonces, soy de Ecuador, nací en Cuenca, que está en el sur del Ecuador, y siempre reclamo que soy de Cuenca, entonces, esa es mi ciudad. Pero viví en Cuenca, luego viví en Guayaquil, que es en la costa, luego en Quevedo, viví 10 años, que es donde está mi corazón prácticamente. Y antes de mudarme acá a Estados Unidos, viví en Quito durante dos años y ahí es donde vive mi familia. Ah, perfecto, me encanta. Y, bueno, ¿qué estás estudiando, por cierto? Cuéntanos un poco más. Ajá, estoy estudiando dos carreras, estudios latinoamericanos y traducción al español, y estoy haciendo especializaciones o minors en estudios globales de la mujer y manejo de ONGs. Sinceramente, suena ya por sí complicado ver cuatro aspectos diferentes, pero que de alguna manera se conectan también, ¿no? Y yo creo que las personas que conocen a Amanda, la conocerán tal vez como un estudiante, la conocerán tal vez como TA, ¿cierto? TA, ajá, soy TA de tres clases ahora. Ah, mía. Soy TA de Humanidades de Latinoamérica, de laboratorios de conversación para chicos que quieren mejorar su español, y también de una clase en la que estudiamos temas de mujeres, específicamente de Latinoamérica, en español también. Créeme que yo, que hice en esa clase, me fascinó el concepto, el idioma, pero, bueno, para conocer un poco más a Amanda, no Amanda estudiante, no la que trabaja en diferentes investigaciones, queremos conocer un poco más quién es Amanda, como la personalidad de Amanda, y para eso, un par de preguntas, ¿no? Primero, ¿qué cantarías en una noche de karaoke? Oh, mi papá y yo hemos cantado desde que soy pequeña, vivo por ella, vivo por ella. Entonces, ese es nuestro go-to, ese es el que siempre cantamos, y cada vez que hay una noche de karaoke, que es muy típico en la cultura latina, como tú has de saber, mi papá dice, bueno, ya sabes qué vamos a cantar, entonces cantamos vivo por ella, pero a mí me encanta Lizzo, Taylor Swift, entonces, si no estuviera con mi papá en una noche de karaoke, probablemente sería Taylor Swift o Lizzo, pero con mi papá es vivo por ella, de Andrea Bocelli. Wow, me imagino todo eso tan preparación desde niña. Sí, todos, 21 años de preparación, tenemos que volver a hacer esto. Papá, si estás escuchando esto, hay que hacer un remix. Ahora, ya que has pasado por diferentes partes de Ecuador, ¿cuál es ese plato típico de Ecuador como que tú dices, este es algo que me gusta y no me cansaría de comerlo todos los días? Sí, es el encebollado. El encebollado, no sé si has probado. Uy, lo amo. Es la cosa, es una sopa que comemos como desayuno y todo el mundo es como, Amanda, una sopa en el desayuno y yo, es la cosa más rica, es el cielo en la tierra, en mi opinión. Y todos mis cumpleaños, mis padres me despertaban en la mañana a comer encebollado y era tan rico. Me acuerdo que una vez falté a clases por ir a comer encebollado, entonces está a ese nivel el encebollado y me encanta. Y créanme, Amanda es una chica muy responsable, que no haya sentido su clase por comer encebollado, es algo como, y créanme, yo no creía en el encebollado. Varios ecuatorianos me han dicho que el encebollado ese se levanta muertos, que de una u otra manera como que te das energía. Y yo, no, es una sopa de pescado con chifles. Y yo como que, no, pues era una sopa más como alguna sopa del norte del Perú también. Ajá. Pero no, es una sopa muy diferente, más concentrada. Sí, definitivamente. Y, este, sinceramente cada vez que yo vengo a un ecuatoriano le pregunto, ¿dónde consigo el mejor encebollado aquí en Utah? ¿Tú sabes? No, no he probado el mejor encebollado en Utah. Mis padres me mandan latas de encebollado que hay. Ah, mira. Entonces le pones un poquito más de cebolla y cilantro y un poquito de atún y queda súper rico. Ah, súper rico. Estás invitado, estás invitado la próxima vez que abra la lata. Me encanta, me encanta. Ya está grabado. Ya está grabado. Hay un registro, hay un registro. Y bueno, ahora que pues ya sabemos cuál es tu plato favorito, ¿cuál es ese plato que mejor te sale? Me encantaría decir encebollado, pero creo que el seco de pollo. Uy, qué rico. Sí, seco de pollo es muy, no es, bueno, es fácil para mí y es rápido y lo puedo hacer y sabe bien y es muy seguro. Creo que tengo que explorar más en la cocina ecuatoriana, pero el seco de pollo me sale muy bien. Ahora, una pregunta así muy, muy interesante es, ¿el seco de pollo ecuatoriana es de color amarillo, no? El arroz es de color amarillo. Amarillo, naranjita también más o menos. Interesante, porque el seco peruano es de color verde. No sé, amigo, no sé si me quisiera comer algo de color verde. No, o sea, suena feo, pero cuando lo ves, o sea, te enamoras del plato. ¿Qué le ponen para que sea verde? Le ponemos, este, cilantro, albahaca, espinaca. Oh, nosotros. Y lo mezclamos. Nosotros lo ponemos eso. Y a la hora de poner el arroz, este, lo marinamos. Oh, nosotros también marinamos, pero con achote, entonces arrojito. Ah, mira. Ah, ¿sí ves? No, pues para que vean las personas que cuando hablamos de arroz, cada región tiene su diferente arroz. Podemos pasar todo el podcast hablando de arroz. Literal. Yo creo que, no sé si tú, pero al menos a nosotros nos pasa que cuando nos traen un plato y no tienen arroz, yo, yo me estoy, yo estoy irritado. Sí. Como que parte del acompañamiento. Yo vine acá y lo primero que hice es comprar como cinco kilos de arroz. Y ahí los tengo en mi casa. Todos los días, religiosamente en la mañana, hago mi arroz antes de, antes de empezar el día. Y definitivamente porque, no sé si te ha pasado, hay gente que de alguna u otra manera tal vez no sabe cocinar arroz, pero no lava el arroz. O no le pone como el ajito, la salsita. Ah, no, 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 no me parece, no me parece. Es, es un, es, quieren que nos asimilemos a ellos, pero no, no lo tenemos que hacer. No, en ese sentido no. El arroz latinoamericano es muy variado, pero, ¿qué debo decir? Es el mejor. Ajá, estoy segura. Ajá. Yo no había leído muchas autoras mujeres. Entonces, desde hace dos años me prometí que todos los libros que iba a comprar iban a ser de mujeres hasta que tuviera 30 años. Entonces, ah, obviamente leo libros escritos por hombres y no trato de, de quitarles el, el reconocimiento que se merecen, pero todos los libros que he estado tratando de leer son mujeres y, y entre ellos he encontrado a mí, a mi autora favorita y es Rosa Montero, que es una autora de, ah, España, y le amo con mi corazón y es la autora que he leído cuatro o cinco libros de ella, ella y Laura Esquivel, que es una autora de México. Y creo que la voz de las mujeres en los libros no ha sido tan escuchada y, y es tan refrescante, es como, como brisa. Siempre me gusta pensar en eso, es como brisa cuando abres la ventana y tienes mucho calor y entra la brisa. Entonces, es muy refrescante escuchar a mujeres y es, y es muy duro lo que ellos pasan y la manera que, la manera que escriben. Pero, ah, Rosa Montero y Laura Esquivel definitivamente son dos mujeres que, para mí es, es, es como comer comida rica leer sus libros. Me imagino. Pero, ¿sabes qué me parece interesante? Es que usualmente aquí en las clases, digo yo, las que he tomado de literatura, hablan mucho acerca de Gabriela Mistral, Alfonsina Storni y... Sor Juana. Sor Juana y alguna otra que, que sí ha calado mucho en la, en la literatura, pero yo siento que en la literatura incluso hispana, no hay muchas mujeres, hay muchos más hombres, no está mal, pero siento que serviría más espacio a la mujer también. Sí, y estoy de acuerdo, y a veces no es que no hay mujeres, sino que, ah, la historia es escrita por las personas que tienen el poder, ¿verdad? Entonces, todos los relatos de mujeres en la conquista, todos los relatos de mujeres, ah, durante las guerras y las revoluciones que han habido en Latinoamérica, no han salido, porque no son importantes y porque siempre la voz de la mujer se ha tratado de minorizar, o sea, ah, desvalorado. Entonces, me parece, una de las razones por las cuales fue mi compromiso de tratar de leer más mujeres, fue porque, ah, me di cuenta que debía escuchar más esas voces, que estaban ahí, que estaban listas para que yo compre esos libros, pero que simplemente no lo hacía porque no pensaba que eran tan importantes como leer a un Mario Benedetti o leer a un Gabriel García Márquez o un Pablo Neruda. Entonces, una de las cosas que más me gusta leer a mujeres es ver la historia desde una perspectiva diferente. Definitivamente, definitivamente estoy de acuerdo contigo porque cuando yo incluso leí esas pocas obras que he leído de mujeres, el ver la perspectiva de Sor Juana en un mundo tan machista, me cambió la perspectiva incluso de mi vida, y es como que, ¿qué estoy haciendo yo como hombre para poder identificar esos problemas en la comunidad de igualidad de género, de equidad de género? Sí, y bueno, estoy como una experta en ese tema justo aquí, pero ya vamos a ese detalle que, digamos, como es el detalle como más esencial, unas cosas de las más esenciales del episodio de hoy, pero me encantaría preguntarte, ¿cuál es esa tradición hispana favorita? Que tú recuerdas, como dices, ah, me encantaría volver a experimentar eso otra vez. Cada vez que pienso en tradiciones hispanas, pienso en comida, y no sé si te pasa a ti, pero... Sí, entonces creo que, tal vez no es algo específico, pero mi tradición hispana favorita es toda mi familia reunidas en la cocina, mientras las personas que saben cocinar, cocinan, pero el resto que no sabemos cocinar a veces solo hablamos, y nos sentamos y alrededor de la cocina, sentados en los mesones de la cocina, hablando, y conversando, y riéndonos, y contando nuestras historias, Entonces, siempre he sentido que la cocina es el corazón de mi casa, porque después de los domingos, cuando uno llega cansado de la iglesia, mi mamá decía, vamos a la cocina a preparar algo rápido antes del almuerzo, y nos sentábamos ahí, conversábamos, entonces, creo que mi tradición favorita es como el poder tener a la cocina como el corazón de mi casa, y la comida, y los olores, por eso a veces cuando extraño mi casa necesito cocinar, porque me hace sentir en casa. Me encanta eso que has compartido, yo creo que de alguna u otra manera las personas que nos escuchan se sienten tan relacionados con esas tradiciones que la gente esperaría, como por ejemplo, cuando yo en tal fecha, pero no, la cultura latina es muy simple, pero nos arregamos esa simpleza para poder compartir esos momentos familiares. Muy rica. Pero bueno, yo creo que las personas siempre hacen las preguntas cada vez que llega un hispano aquí a estudiar a BYU, y uno dice, yo quiero estudiar esto, yo quiero estudiar lo otro, pero ¿a ti qué te llevó a estudiar estudios latinoamericanos, y más aún esos estudios globales acerca de la mujer? Sí, mi biografía de Twitter dice, salí de Latinoamérica para estudiar estudios latinoamericanos. Entonces, es un poco contradictorio, ¿verdad? Pero una de las cosas que más me gusta de estudios latinoamericanos es que es un estudio interdisciplinario. Entonces, como tú mismo dijiste, puedo ver la política, la geografía, la historia, el lenguaje, la literatura, y cómo todo eso se combina para crear lo que es Latinoamérica. Realmente creo que Latinoamérica es un constructo creado por muchas personas, y muchas personas que han tratado de imponer qué es Latinoamérica sobre nosotros, los latinos. Entonces, para mí es importante estudiar estudios latinoamericanos para poder construir desde mi perspectiva como latina lo que es Latinoamérica para mí y para mi pueblo. Entonces, es súper interesante. Y luego, estudios globales de la mujer, la verdad, no estaba planeando en hacer eso. Pero mientras yo hacía mis investigaciones y escribía, me di cuenta que lo que más me apasionaba escribir era de mujeres en la literatura, mujeres en la historia, escribía ensayos e investigaciones sobre movimientos políticos liderados por mujeres en Ecuador. Entonces, y tomé una clase y dije, no, creo que esto voy a hacer, y voy a hacer esta especialización. Y hacer los estudios globales de la mujer otra vez es increíble, porque, como él mismo dice, son estudios globales. Entonces, puedo especificarme en una área, en este caso Latinoamérica, y ojalá Ecuador, y poder hacer investigaciones en esa área y sobre cómo las mujeres de esa área han cambiado el rumbo de la historia. Me parece súper impresionante. Y me parecen dos temas que son muy... no les toman mucha atención. Usualmente aquí en VYU es estudiamos negocios, estudiamos para hacer doctores, estudiamos otras cosas, pero esos temas realmente sí, sí valen la pena estudiarlos, o al menos darles una ojeada a algunos ensayos, algunos, algunas investigaciones. Y te hago una pregunta, y te comparto pues una, un dato de la historia de Perú. Nosotros en Perú nunca hemos tenido una, una presidenta mujer. Pero en Ecuador, ¿ustedes alguna vez han tenido una presidenta mujer? Sí, sí, tuvimos una presidenta mujer durante dos días. Sí, exactamente, hubo, hubo, más o menos la historia, y voy a, para mis, para las personas de Ecuador que estén oyendo, si estoy equivocada lo siento mucho, pero hubo una presidenta mujer porque derrocaron a un presidente, entonces ella era la vicepresidenta y tomó el poder. Pero la asamblea rápidamente decidió escoger a otro presidente dos días después. Y muchas personas dicen, no, ese es el trabajo de la asamblea y eso es lo que tenía que hacer, pero yo sí creo que hay mucha incidencia en que no pudieron, no pudieron lidiar con la idea de que por algún momento una mujer era la mujer, una mujer era la persona más poderosa en el Ecuador. Entonces, algo que me gusta ver y me parece muy interesante y a veces hasta me río de ver en la historia es que cuando una mujer llega a tener tanto poder, las personas tienen mucho miedo. Y tienen mucho miedo porque es diferente, porque no conocen, porque no saben, por las cosas que han, que han pensado de las mujeres, pero me gusta pensar que Rosalía Arteaga, las personas tenían mucho miedo, no solo por ser ellas, sino por ser mujer y le tienen miedo a una mujer con tanto poder. Me parece algo que desde mi perspectiva nunca lo había visto, nunca lo había pensado. Pero bueno, cuéntanos un poco más acerca de cuál es ese rol de la mujer que ha ido evolucionando desde tiempos que uno pues nunca ha pensado o no recuerda la historia que nos enseñan en la secundaria, en la primaria. Ya a algunos se les olvida, pero cuéntanos un poco más esa evolución de la mujer hasta el punto de hoy en la cultura hispana. Sí, entonces creo que es importante pensar un poco en que la mujer siempre ha tenido un rol importante. Entonces, a veces pensamos, oh, de hace 10 o 15 años las mujeres empezaron a tener estos roles de liderazgo. Y sí es cierto que la sociedad ha permitido que las mujeres tengan roles de liderazgo y las mujeres han luchado, han hecho su camino y luchado su camino a posiciones de liderazgo. Pero las mujeres, especialmente en Latinoamérica, siempre han sido necesarias y no imprescindibles. Las mujeres han luchado guerras como las soldaderas en México. Las mujeres han sido parte de revoluciones. Las mujeres han mejorado los derechos humanos. Entonces, y las mujeres han estado en sus casas criando a hijos, han estado levantando la economía. Si no hubiera, a veces cuando pensamos en mujeres, pensamos en mujeres presidentas, en mujeres ministras, en mujeres líderes de organizaciones y de empresas, pero no pensamos en las mujeres que están en sus casas levantando la economía de los países. Y no pensamos en las mujeres que están criando a hijos, están cocinando, están haciendo todas estas labores sin remuneración. Entonces, para mí, la historia de la mujer en Latinoamérica viene desde este lugar, de estos trabajos que todavía no son remunerados, pero han levantado economías, han luchado guerras, han liderado la vía para que mujeres como yo podamos estudiar. Y para que mujeres como yo podamos elegir entre estudiar y tener una familia. Entonces, creo que son las voces silenciadas muchas veces, sobre todo en Latinoamérica, las mujeres que están en sus casas trabajando, cuidando a sus hijos, trabajando, limpiando, trabajando, haciendo todas estas tareas domésticas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y también no me he puesto a pensar de toda esa complejidad, porque, pues, al menos de mi perspectiva de hombre, yo decía, yo admiro a las mujeres, pero yo cuando admiraba a las mujeres, veía mucho a las presidentas, ministras, gente con una actividad externa, fuera de la casa. Pero no me gusta tampoco pensar que las mujeres también son, son madres, y al ser madres también son farmacéuticas, son psicólogas, son chefs. Y, pero pregúntale a un hombre, obviamente está cambiando todo, todo este, todo lo que es la igualidad de género, pero pregúntale a un hombre que hace 20, 40 años, si sabía meterse a la cocina a cocinar algo. Exactamente. No sabía cocinar. Sí. El ser una, el ser una madre en casa y eso es un trabajo a tiempo completo con horas extra. De verdad. Y no son remuneradas y no son pagadas. Y no solo que no son pagadas, tal vez porque no quieren o no lo necesitan, pero también no son apreciadas por la sociedad. Entonces, otra vez, cuando hablamos, y esto yo he tenido que aprender, cuando hablamos de movimientos feministas y de imágenes feministas, se nos viene a la cabeza otra vez, todas estas presidentas, mujeres, ministras, presidentas de empresas, pero nunca pensamos en nuestras abuelas, en nuestras madres. Y para mí, mis abuelas, mis dos abuelas y mi mamá son el mejor ejemplo de feminismo que yo he tenido. Me encanta eso que has compartido. Y más que todo, de alguna manera, toda la economía mundial se relaciona en un grupo que es el grupo familiar. Y es como la mujer, aún desde ese lado, ya está contribuyendo de una manera increíble. Pero cuéntame ahora otra parte de ti, que es cómo tú, como ecuatoriana, como estudiante internacional, contribuyes al campus de BYU. Oh, es interesante. Creo que, creo que existiendo es una buena manera de contribuir en Ecuador. No tenemos, en Ecuador, en BYU no tenemos mucha diversidad, ¿verdad? Y esto hemos hablado. Uno sale al campus y todo el mundo es blanco, rubio, ojos azules, y está aprendiendo y habla solo inglés. Y a veces me he preguntado como si en serio contribuyo en algo, pero a veces escuché una frase y decía, la existencia es resistencia. Y con esto me refiero a que a nosotros no tratar de asimilar en lo que la cultura predominante viene con nosotros y al tratar de llevarnos a nosotros mismos, a nuestra cultura y a nuestra herencia, donde quiera que vayamos, para mí eso ya crea una diferencia entre lo que somos. Y para mí eso ya es una diferencia enorme. He tratado, es muy difícil tratar de llevar todo lo que eres a donde vas, sobre todo cuando no encajas bien en la cultura predominante. Y cuando dices algo o haces un chiste o preparas una comida, que todo el mundo se queda como que, ¿qué es eso? Como interesante. Y es difícil llevar toda tu herencia y todo el peso de tu herencia y tu cultura contigo, pero eso he tratado de hacer, como es otra vez resistir la asimilación y tratar de llevarme a mí y lo que representa a mi familia y lo que representa a Ecuador, a donde voy, es la manera en que yo creo que contribuyo al campus. Muchas gracias por compartir eso. Y si ustedes alguna vez ven a Amanda, yo creo que hay latinos que sí, de alguna u otra manera, se han adaptado de una manera buena, como Amanda, pero hay otros también que han dejado sus raíces de lado para suplantarla por otro yo. Sí, y eso es complicado porque muchas veces hacemos eso en un acto de tratar de salvarnos a nosotros mismos porque otra vez estamos en un ambiente en el que todo es diferente y yo trato de hacer eso, pero no critico a las personas que no lo hacen porque es un acto de estoy tan cansado de tener que afirmar mi cultura y lo que soy y mi lenguaje todo el tiempo que es más fácil simplemente, o es más fácil o a veces más difícil dejar eso un poco a un lado y asimilar porque es una manera de, tal vez incluso una manera de resistir y de decir, ok, esto es lo que voy a hacer y luego vamos al problema de que algunas personas no conservan su idioma o algunas personas no conservan sus raíces y cosas así, pero es un acto de resistir también, de decir como, ok, no me van a dejar ser parte de eso, entonces voy a hacer lo mejor que pueda en inglés, voy a hacer lo mejor que pueda en adaptarme a todas estas tradiciones y culturas que también son súper válidas. Y totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De alguna u otra manera, esas personas, pese a que pierdan el español, pese a que se olviden de los problemas políticos o sociales en el país donde son sus raíces, siguen siendo hispanos, siguen siendo latinos y mientras conserven su amor, su cariño, yo creo que siguen contribuyendo de alguna manera a esa diversidad que BYU necesita. No hay una manera correcta de ser latino ni de ser hispano, es lo que nosotros decidimos, las cosas que decidimos abrazar y las cosas que decidimos dejar de nuestra cultura. Totalmente de acuerdo. Y de alguna u otra manera, incluso cuando caminamos en el campus, nosotros contribuimos, ven, creo que los estudiantes americanos ven que BYU está evolucionando también en cierto sentido, en cierto sentido. Pero cuéntame un poco más acerca de qué ciertas cosas te han llevado hasta este punto de tu vida. Es, y yo pienso en que, yo soy muy privilegiada en las oportunidades que he tenido de venir a otro país, de venir a BYU. Tú sabes que no todas las personas de nuestros países tienen las oportunidades que nosotros hemos tenido. Y yo creo que todo empieza con mis padres y el énfasis que ellos han hecho en poner la educación primero a toda costa. Entonces, yo no podría estar aquí viviendo los privilegios y aprovechando las oportunidades que tengo sin mis padres. Y me acuerdo que yo estaba en cursos de inglés durante como seis, siete años de mi vida y llegó un punto en que no teníamos dinero para pagar los cursos extra de inglés y mi mamá vendió parte de sus joyas para poder pagarme a mí. Y yo no supe eso hasta que vine acá y una vez surgió una conversación. Entonces, creo que el apoyo de mis padres y el hecho de que mis padres nunca, otra vez hablando un poco más del rol de la mujer, mis padres nunca me hicieron sentir que yo no podía por ser una mujer. Mis padres me hicieron sentir que yo era igual de capaz que mis hermanos, igual de capaz que cualquier persona afuera. Entonces, la decisión de mis padres de poner la educación y mi educación primero sobre cualquier otra cosa fue primordial. Y luego, obviamente, la decisión de venir a BYU y alejarme de las cosas que conocía para enfrentarme a cosas que no tenía ni idea si iba a poder superar. Y la decisión de venir a BYU y a la final, la decisión de creer en mí misma. Porque es muy fácil decidirnos por nuestro GPA. No sé si te ha pasado, a veces yo estaba en la biblioteca teniendo que leer un libro súper difícil en inglés y no tengo idea de lo que está pasando o si voy a poder terminarlo. Y luego lo que digo es como, ¿qué? Pero yo creo en mí misma y yo soy capaz. Entonces, creo que la decisión de mis padres y la manera en que ellos creyeron en mí y la manera en que yo pueda venir a BYU y afrontar las cosas que tuve que afrontar y al último, la decisión de creer en mí misma y de creer que soy capaz. No importa mi promedio, no importa lo difícil que sean los trabajos, no importa si tengo un trabajo, ¿no? No importa lo que las personas digan. Es la decisión de creer en ti. Y totalmente de acuerdo contigo. Y gracias por compartir ese detalle tan lindo de tu vida, de presentarnos un poco más cómo son tus padres y qué tan responsables y cuánto te quieren a ti y también quieren tu educación y que eventualmente eso pueda ser algo recíproco para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Eso es algo muy lindo. Me encanta ese detalle. Pero, ¿cuál es tu definición del éxito? Porque si me preguntas a mí, tú ya eres exitosa. Con todo lo que haces, mujer, yo estoy sorprendido. Me encanta mucho que ya hayas hecho esas investigaciones que no todos sabemos. Yo creo que las personas que están escuchando, hay muchos detalles que estamos aprendiendo de la cultura hispana, de las mujeres en la cultura hispana y en general como cuestiones internacionales. Cuenta un poco más. ¿Cuál es ese concepto tuyo del éxito? Estaba pensando en... Porque a veces soy mejor diciendo cosas en historias. Y estaba pensando en cuando uno... Para las personas que no saben, cuando uno viene a Estados Unidos y quiere como un estudiante internacional y quiere trabajar, tiene que sacar su social security card. Y esto es algo que lo hacen los... Creo que los americanos lo hacen cuando tienen como 16, 17 años con sus padres y les acompañan. Y yo no tenía ni idea. Entonces fue mi primer semestre de 18 años. Llego acá y quiero trabajar. Y quería trabajar haciendo burritos de comida aquí en un restaurante de BYU. Y me dicen, ok, puedes trabajar, pero necesitas sacar la tarjeta de seguro social. Y yo me quedé así. Ok, no tengo idea de qué es eso. Y me dice, tu tarjeta de seguro social, tienes que hacer una lista, tienes que llenar papeles y tienes que ir a este lugar de la ciudad. Y yo me quedé así. Ok, entonces... Estaba muy confundida. Y yo soy de las personas que mis padres no me dejaban ir a la tienda sin verme desde la ventana. Como así. Y dije, ok, entonces tengo que llenar todos estos papeles en una ciudad que no conozco, en un país que no conozco, ir a ese lugar. Y fue súper loco. Y llené los papeles y me subí en un bus. Y dije, vamos. Y me subí en un bus y fui y tramité eso. Y salí y ya era de noche. Y no había un bus de regreso. Y tenía tanto miedo porque era mi primer mes, después de mi primer mes de estar aquí. Y caminé. Caminé desde el centro de Provo hasta BYU. Lo cual es... Si alguien sabe el centro de Provo hasta BYU, no es tan lejos, pero es lo suficientemente lejos que si tienes 18 años a las 6 de la tarde y está nevando, es muy feo. Recuerdo que estaba caminando y por alguna razón no tenía miedo. Hasta que llegué y yo vivía con una familia ecuatoriana y me dijeron, ¿por qué hiciste eso? Como, ¿estás loca? Y me senté y esa... Y dije, si yo puedo hacer esto, puedo hacer lo que sea de aquí en adelante. Si puedo coger un bus, hacer trámites que no conozco, de una manera que no conozco para hacer un trabajo que no sé, voy a poder hacer lo que sea. Y creo que esa es mi definición del éxito, como darte cuenta de que eres más capaz de lo que crees y aferrarte a los pequeños éxitos y los pequeños triunfos que has tenido en la vida para... Y aferrarte a eso cuando los grandes triunfos no funcionan. Y porque hay muchas cosas en mi vida que no han funcionado, muchos trabajos que no han funcionado, muchos internships que no han funcionado, mucha incertidumbre en mi carrera, muchas becas que no me han dado. Pero, aunque suene muy chistoso, me aferro a ese día en que pude subirme al bus, hacer lo que tenía que hacer, regresar en la nieve, caminar y dije... Y todavía digo, si pude hacer eso, puedo hacer lo que sea. Entonces, para mí ese es el éxito. Muchas gracias por compartir esa linda historia, ese gran concepto y creo que muchos nos olvidamos de que nosotros no tenemos fe en nosotros mismos, que podamos lograr que tengan grandes cosas y gracias también por compartir esa experiencia. La última pregunta que tengo para ti es, ¿qué consejo le darías a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy? Sí. Es una buena pregunta. Yo últimamente me he sentido que no tengo mucho rumbo y que no sé cuál es el siguiente paso en mi vida. Estoy en mi... El próximo año me voy a graduar de la universidad y aunque tenía un plan perfecto con fechas, con aplicaciones, con... Estaba asegurando cartas de recomendación y aún no estoy segura. Entonces, creo que serían dos cosas. Como tengan más confianza en sí mismos porque si han llegado hasta aquí, significa que esto no es el final. y aunque parezca feo, este no es el final. Y eso me ha ayudado porque a veces siento como que, ok, se acabó la carrera y ya no hay más, ya no hay más que ofrecer. La vida no tiene nada más que ofrecer y yo sé que suena un poco fatalista, pero he tratado de pensar que este no es el final y que hay muchas cosas más esperando. Y creo que la segunda cosa es como estén... puedan reconocer los privilegios que tienen ahora y la manera en que tal vez otras personas no tienen privilegios y cómo pueden trabajar ustedes para ayudar a las personas que no tienen los privilegios que ustedes tuvieron a que tengan las mismas oportunidades. Y muchas personas no piensan esto como el éxito, piensan, oh, pero Amanda, eso es bueno para ser servicial y para ser bueno, pero no creo que es eso. Creo que la única manera en que nosotros podemos obtener éxito es ayudando a que las otras personas puedan ser exitosos también. y no encuentro mayor gozo en que cuando yo puedo ayudar a otra persona que se vea a sí mismo como yo he tenido la oportunidad de verme a mí misma o que vea sus oportunidades de educación, sus oportunidades de trabajo, sus oportunidades de empleo, sus oportunidades de la misma manera en que yo he tenido el privilegio de ver mis oportunidades. Entonces, crean en sí mismos y que hay mucho más adelante y ayuden a otras personas y hagan que su carrera y su vida sea para ayudar a que otras personas tengan los mismos privilegios y oportunidades que se les han dado a ustedes. Me parece algo lindo que hayas compartido eso porque hay muchas personas que ya viven mucho tiempo acá y nos olvidamos qué tan difícil es obtener una educación en Latinoamérica o por ejemplo qué tan difícil es transportarse de un lado a otro y muchas veces lo tomamos por dado y me encanta que hayas podido resaltar eso cuando dijiste ese último consejo. Yo no estaría aquí si no fuera por las personas que me dieron un ride por las personas que me llevaron a hacer compras para que yo no tenga que cargar mis compras durante 30 minutos yo no estaría aquí si no fuera por las personas que han donado dinero a BYU para que yo pueda tener becas entonces creo que eso es el éxito poder ayudar a que otras personas también sean exitosas. Muchas gracias por compartir ese detalle y estamos muy agradecidos por porque tenemos ejemplos de cine internacional en la que ajusto con nosotros en el estudio gracias por venir también Amanda es un placer tenerte aquí con nosotros y gracias a todos que nos han escuchado en otro episodio más de Caras del Éxito nos vemos hasta la próxima oportunidad. Si desean acompañarnos y escuchar tips de profesionales y aprender cómo ser exitosos suscríbanse en Spotify o iTunes buscando Caras del Éxito también nos pueden encontrar en Caras del Éxito punto com no se olviden de compartirlo con sus amigos familiares y otros conocidos si desean ser parte de nuestro equipo pueden mandarnos un correo a msrpodcast arroba gmail punto com los puntos de vista y opiniones expresados en este podcast no necesariamente reflejan las políticas o las posturas de Brigham Young University o de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días